Hoy tengo una historia de una canción, unos anteojos de sol y una mujer bonita. En resumen, esta es la historia de una canción de Roy Orbison titulada Pretty Woman. Vamos a ver los detalles. En 1963, Roy Orbison era el único artista americano con un número uno en las listas de popularidad en el Reino Unido. Y lo hizo dos años consecutivos más. Eso es una historia aparte. La historia de hoy es Pretty Woman. Pero antes, ¿por qué aparecía siempre con anteojos oscuros? Una vez en un vuelo hacia uno de sus conciertos, dejó olvidados en el avión sus anteojos de medida, es decir, los de a diario. Pero él tenía unos anteojos oscuros también con medida que usaba cuando manejaba. De tal forma que no le quedó más remedio que llegar al concierto, presentarse al escenario usando anteojos de sol. Era extrañísimo ver en aquella época alguien usar anteojos de sol en la noche. Esto dio paso también a que años después alguien escribiera una canción que se llamaba Sunglasses at Night, pero es otra historia. En aquella época, Orbison viajaba con mucha frecuencia a Inglaterra, pues era muy popular. El grupo que acostumbraba a abrir sus conciertos eran cuatro chicos de Liverpool que se hacían llamar The Beatles. En muchas ocasiones alternaban Orbison y los Beatles. Algunas veces los Beatles sabrían para Roy Orbison y otras veces él permitía que los Beatles fueran el grupo principal. Cuando se habla mucho de la invasión británica a Estados Unidos, yo pienso que antes se había dado ya la invasión americana. Chuck Berry, Money Waters, Roy Orbison y otros tantos artistas habían conquistado las listas en Inglaterra. Así que los ingleses agarraron el rock and roll, el rhythm and blues, lo metieron en una licuadora, lo mezclaron y sacaron algo que ellos llamaron rock progresivo y después otro género que se llamó rock y posteriormente metal. A Orbison se le conoce popularmente por su canción Pretty Woman, que salió en la película del mismo nombre donde actúa Richard Gere y Julia Roberts, Pretty Woman. Pero algo más, Pretty Woman es una canción que ha inspirado muchas veces a mujeres a salir adelante. Roy Orbison tiene una historia muy triste. Tuvo accidentes donde perdió a su familia, donde perdió a su esposa que tanto quería y que fue quien una tarde le inspiró a escribir Pretty Woman. Una tarde, cuando ella salía de shopping, él le preguntó, ¿necesitas dinero? Y su socio en escritura le dijo, una mujer bonita no necesita dinero. La canción Pretty Woman fue una canción muy significativa en la vida de Roy Orbison. Después de la conquista de los primeros lugares con esa canción, la vida le tenía sorpresas desagradables. Perdió a su esposa en un accidente de automovilismo. Posteriormente, en un incendio, perdió lo que le quedaba del resto de su familia, quedándole únicamente un hijo, el cual llegó a perder en un accidente de tránsito. Desde entonces, cambió totalmente su forma de ser. Los anteojos oscuros pasaron a ser parte de su diaria indumentaria. Se recluyó en viajes, haciendo conciertos en diferentes ciudades, sin tener un lugar fijo de residencia. Esta ha sido la historia de la forma en que se escribió y lo que significó para Roy Orbison su gran éxito, Pretty Woman. Nos vemos la próxima semana con otro video y más historias de los éxitos de los Shards. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!